Íbamos en Furgoneta hacia un concierto y yo me llevé un CD recopilatorio de la carrera de Perales. Y entonces lo pusimos y curiosamente todos nos fuimos quedando en silencio, escuchando las canciones. Y cuando sonó Te quiero yo tuve como clarísimo que era una canción que de alguna manera nosotros podíamos reinterpretar de alguna forma, que encajaba perfectamente con el tipo de disco que queríamos. Me gustó que gente de una generación tan nueva, tan joven, de repente descubra el valor de determinada canción escrita hace muchos años por mí. Luego un día coincidimos con Love of Lesbian y con Sidonie en un concierto de otro artista y les contamos para el próximo disco vamos a grabar una versión de Perales y nos pusimos todos a cantar Perales de forma improvisada porque resulta que todos éramos seguidores de Perales, admiradores absolutos. Y entonces surgió la idea de, oye, ¿por qué no lo hacemos entre los tres? Que será algo muy bonito. Pero la verdad es que descubrí unos personajes de una humanidad tremenda. Me encontré a una persona absolutamente generosa que me dijo, pero, ¿qué va, hombre? Tú sácala, para mí es un honor que hagáis una versión. Y entonces hice un cameo para ellos, yo estaba entre cajas, mientras ellos cantaban la canción de Te Quiero. Se convertía un poco en un homenaje, no solo un homenaje a José Luis Perales, que también, por supuesto, pero también a la música de una época, aquella música que nosotros cuando andábamos pequeños íbamos en el coche con nuestros padres, sonaba y de alguna manera formaba parte también de nosotros. ¡Gracias!